Para iniciar, acá tenemos la información de contacto. Pueden ubicarnos en Boulder, Colorado, donde tenemos la oficina administrativa. Nuestra página web migratorybearday.org tiene una serie de recursos online disponibles en varios idiomas que ustedes pueden utilizar para sus actividades y pueden contactarnos siempre en info.environmentamericas.org o al teléfono que tienen en pantalla, también las redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. El día de hoy tenemos un pequeño bloque sobre los métodos que destacamos para estudiar a las aves migratorias. A lo largo del tiempo, ha ocurrido una evolución en cómo seguimos a las aves y este tema particularmente tiene énfasis en nuestro tema del Día Mundial de las Aves Migratorias 2020, las aves conectan nuestro mundo. Como podemos observar en nuestro afiche, en nuestro afiche 2020, tenemos a un grupo de dos especies de aves, un background del mundo detrás, unas pequeñas líneas que conectan o simbolizan cuál es esa conexión que ocurre entre las aves y las comunidades. Pero el tema de conservación 2020 tiene un componente muy importante. Y es que la migración de las aves está ocurriendo en todas partes. Por eso el tema de conservación es las aves conectan nuestro mundo, destacando cómo nuestro grupo de especies seleccionadas este año enfrentan diferentes problemas y además también cómo podemos contribuir a su conservación. Sabemos que cada especie cumple su propio calendario, así que nos debemos esperar de que las rutas y las historias y los problemas y las acciones que podamos hacer por las aves sea diferente en cada caso. También la migración de las aves son de los ejemplos más impresionantes que ocurren en el reino animal. Sabemos que no solamente las aves están migrando. Conocemos acerca de la migración de la mariposa monarca, migraciones de mantarrayas en los océanos. Incluso si hablamos del desplazamiento de otros materiales como la arena del desierto que nutre la Amazonía a través de su viaje a la atmósfera, vemos que la migración está como parte fundamental en cada aspecto de nuestra naturaleza. Y es por ello que este año, bajo el tema de conservación de las aves conecta a nuestro mundo, queremos explorar esos métodos que han sido utilizados por científicos, por las comunidades, para estudiar la migración de las aves. Y vemos que la tecnología en el tiempo no ha sido de la misma y por eso vamos a hacer un recorrido por estos principales métodos que nos han ayudado a descubrir las rutas que las aves están siguiendo cada año. Entre ellos podemos nombrar los radiotransmisores, estudiar los cantos de las aves cuando migran, observar desde nuestros jardines o contribuir a proyectos de ciencia ciudadana de gran escala, anillar aves e incluso los radiadores metodológicos pueden ayudarnos a determinar grandes masas de aves migrando por el continente. Y también tenemos las tecnologías un poco más avanzadas como los localizadores de luz o transmisores satelitales en tiempo real, en el cual se ubican en un individuo y podemos seguir la historia de este en particular por muchos años. Para hacer un breve resumen de cada una de las técnicas, tengo acá varias láminas que van a ayudarnos a entender los aspectos fundamentales de cómo funcionan y al final también unos ejemplos de cómo fueron utilizados para contribuir al conocimiento de las migraciones. Entonces, por ejemplo, los radiotransmisores son aparatos tecnológicos que usan la radiotelemetría. Son señales de radios invisibles electromagnéticas que viajan en el espacio que pueden ser detectadas. Los radiotransmisores se componen por un transmisor, una antena, un receptor. Ese transmisor que es el que emite la onda, en la foto de la izquierda podemos ver a un individuo, un sopilote o un zamuro o un turqui con una marca en el ala y esa marca además tiene un radio que está emitiendo señales. Luego los investigadores con una antena van detectando estas señales y a través de un receptor, que es la que capta la señal y la codifica, podemos saber qué tan próximo estamos a las aves, dependiendo de si el sonido se hace más fuerte o más silencioso o más tenue. Otra metodología que han utilizado los investigadores para estudiar la migración es el reconocer y cuantificar los cantos y llamadas nocturnas que las aves realizan durante la noche. Sabemos que las aves migran durante la noche porque eso ayuda a disminuir los riesgos de depredación, pero a disminuir también las altas temperaturas durante el día. Y durante estos desplazamientos ellos están haciendo unos llamados de manera intermitente que pueden cuantificarse. Y la migración sabemos que para muchas de las especies ocurre después del atardecer, por lo cual ubicando estaciones fijas de registro de sonidos o también yendo al campo directamente a registrarlos cuando cantan. Podemos tener una biblioteca de cómo es esa dinámica del canto de las aves a lo largo de sus rutas. Para este método los investigadores utilizan una parabólica en donde esta cáctel sonido lo almacena y luego en computadora con software especializado se pueden describir los cantos de las aves. Otra manera de estudiar la migración de las aves es con los proyectos de ciencia que involucran a los ciudadanos en los que invitan a explorar, a documentar, registrar y compartir las observaciones que pueden ser desde tu casa o pueden ser un área natural que te quede cercana. De esta manera, personas aficionadas a la naturaleza pueden compartir sus observaciones y luego de manera sistemática estudiar qué significan esas observaciones para los movimientos de las aves o la migración en general. Sin duda el anillamiento de las aves es una de las metodologías o técnicas que tienen mayor uso y tradición en la comunidad de investigación. En esta técnica se busca individualizar a las aves a través de códigos o colores en unos anillos que van colocados en los tarsos de las aves. De esta manera, si una ave es luego recapturada podemos conocer la edad que tiene la evolución del plumaje y si esta ave es anillada en un lugar y luego recapturada en otro muy, muy lejano podemos estimar acerca de las rutas hipotéticas que estas aves pudieron seguir. Y cuando no podemos capturar a las aves o seguirlas de manera visual también podemos utilizar otras técnicas como los radares meteorológicos que pueden detectar grandes masas de aves viajando en la atmósfera a un nivel de la atmósfera y estos radares son capaces de detectar los lugares por donde ocurren los mayores flujos de aves. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos cómo se pueden observar grandes grupos de aves en forma de rosca unas formas circulares de color azul representan aves en movimiento. Los deslocalizadores pueden ser de varios tipos existe ahora uno bastante particular que es se encarga de medir los niveles de la luz de calcular la hora del amanecer y el atardecer y en base a eso conocer la ubicación geoespacial del ave en un momento dado estos deslocalizadores se deben colocar en el ave pero luego se deben recuperar para analizar la información y ha sido de mucha utilidad porque sabemos que la luz la variación de la luz a nivel latitudinal tiene un gradiente y este gradiente nos permite saber entonces a partir de los datos que fueron almacenados donde estuvo el ave Muchos más costosos y más complejos son los localizadores satelitales que particularmente por su complejidad en tecnología son de gran tamaño y se han aplicado a especies de tamaño mayor también por ejemplo en la izquierda vemos a un águila pescadora llevando un geolocalizador satelital y la ventaja de estos dispositivos es que no necesitan ser recuperados porque transmiten la información casi en tiempo real y esa es la ventaja que utilizan los investigadores para acceder desde su computadora a la información de donde está el ave y ahí vemos ese investigador que puede ser un gato sabiendo intentando localizar el lugar donde está su próxima presa actualmente en la campaña de este año tenemos el apoyo de un sistema de rastreo y seguimiento satelital de alta tecnología y de los más recientes que existen el sistema Icarus que es un grupo de investigación ubicado en Max Plan Instituto para la Ornitología en Alemania ellos se han encargado de miniaturizar hacer más pequeños estos dispositivos cada vez y probarlos en una serie de de aves de animales terrestres para ver cómo funciona la idea es tener un gran repositorio de datos al cual se pueda acceder durante el estudio de los individuos marcados y que puede ser también de libre acceso a cualquiera pueden entrar a Moob Bank ahí encontrarán algunos animales que ya tienen estos dispositivos y pueden seguir sus sus rutas y eso ha sido como un paneo general de cómo es el funcionamiento de estas de estos dispositivos y cómo comunicarlos de manera simple a la audiencia sabemos que los programas del día mundial tienen una audiencia amplia por lo cual las primeras láminas las quería compartir para que tuviésemos un ejemplo de cómo sintetizar el funcionamiento de todos estos aparatos que son muy complejos pero que podemos divulgar de manera efectiva y para ver un poco más acerca de cómo estos dispositivos técnicas o métodos han ayudado a nuestras aves traje algunos ejemplos con las 12 especies de aves que tenemos este año en el día mundial de las aves migratorias y entonces tenemos tenemos dos especies cada lámina tiene dos especies y comparto sus trabajos de cómo cómo estas especies cómo se ha estudiado la migración de estos individuos primero en la izquierda tenemos limón salipón salipónica es un ave de playera de las cuales posee el récord de la migración más larga sin detenerse del mundo es capaz de migrar desde Alaska hasta Nueva Zelanda y vemos que en este proyecto del team Pearson Global Flyweight Network nosotros podemos entrar a esa página web y observar a individuos de esta especie que están siendo actualmente rastreados por este grupo de investigación y actualmente esta especie se reproduce en el círculo polar ártico por lo cual tiene varias rutas de migración migran en la parte asiática entre Australia y Asia otros van hacia Europa y África y podemos observar que incluso algunos comparten continentes desde Rusia hasta hasta el mar árabe a la derecha bueno para finalizar con la otra estos datos son de dispositivos de satélite en tiempo real entonces los invito a que todos vayan a esa página y puedan curiosear un poco de dónde va cada uno de los individuos a la derecha tenemos otra técnica con la cual se describió las poblaciones que migran de de Falco Sparberius en en Norteamérica a través del uso de isotopos estables que son estudiar la composición molecular de las plumas de estas aves en las áreas de invernada colectarlas analizarlas en laboratorio permite entonces asignar un origen potencial a través de la carga de isotopos que esta pueda tener en este caso se tomó en esos puntos rojos fueron las localidades donde se tomaron las plumas y a través del análisis de la cantidad de isotopos que esta tenía pudimos asignar un origen potencial que en este caso en el mapa se ve en las áreas más oscuras donde está más negro es probablemente donde esa pluma que fue colectada creció por su composición de isotopos y entonces podemos tener un rango de sugerencias de donde posiblemente viene el ave vemos que los dos métodos contrastan en que el dispositivo satelital te permite casi en tiempo real determinar cuáles son las rutas mientras que los isotopos es un espectro amplio y con porcentajes de confianza para ubicar los sitios de origen por favor déjenme saber si todo va bien en los comentarios siempre estoy leyendo para saber que todo está escuchándose nuestro próximo dos ejemplos tenemos a Tito Alba y a Iteria Viren Yellow Chat y la lechuza de campanario ellos tenemos dos métodos diferentes para la lechuza de campanario fueron usados dispositivos de GPS que no son funcionan como los satelitales pero el registro de estos movimientos puede observarse localmente podemos tener una torre que vaya almacenando y analizando los datos de los movimientos del ave por ejemplo en este trabajo ellos colocaron estos dispositivos en las lechuzas y determinaron desde el nido hacia donde se movían y cuáles eran los patrones de movimiento vemos que tienen unos patrones irregulares que ese círculo en el centro en donde ya va explorando quizás en busca de alimento luego tiene otros patrones lineales que corresponden a desplazamientos muchos mayores entre varias áreas de caso y al mismo tiempo también determinaron las horas en las que esta ave estaba más activa y ocurre que la ave está siendo activa después del mediodía y está después del atardecer disculpen y luego esa actividad disminuye hacia medianoche el ave tiene un periodo de descanso y luego hacia el amanecer hacia las 3 de la mañana 6 de la mañana vuelve a tener un pico de actividad similar al inicial para el caso del yellow chart tenemos el estudio de los comportamientos de desplazamiento nocturno esta es una ave que que realiza estos desplazamientos durante la noche lo que tenemos es la comparación de machos y hembras ya les voy a explicar un poquito que se estaban reproduciendo y que no se estaban reproduciendo entonces para el caso de las hembras la barra oscura representa estas individuos que no se estaban que se estaban desplazando que no se estaban desplazando mientras que la barra blanca representa los individuos que se desplazaron más de noche y esto mantiene consistencia entre los sexos y observamos que los que no se están reproduciendo en los puntos verdes son los que realizan los mayores desplazamientos mientras que los puntos azules son individuos reproductores no se desplazan tanto y eso lo podemos observar en la nube de puntos que vemos ahí los puntos azules son naves que estaban reproduciéndose en un sitio por lo cual deberían estar cuidando el nido no alejándose mucho mientras que las que no estaban reproduciendo lograban desplazamientos mayores y por eso la dispersión de los puntos verdes es más amplia esto se hizo también con radios que fueron colocados en la espalda de estos individuos los radios podían emitir una frecuencia y los investigadores buscando los individuos podían determinar dónde estaban sabemos que no solamente los dispositivos de alta tecnología son capaces de hablar no solo de la inmigración de las aves y en el caso de Selaforus Rufus que Selaforus Calliope que traigo acá en el lado izquierdo son los resultados de un proyecto de ciencia ciudadana que ayudó a determinar las rutas de desplazamiento las fechas de estos individuos a partir de sus observaciones en comederos sus observaciones por anilladores y lo que observamos es que el primer mapa a la izquierda arriba es un mapa de los lugares en donde se estaba observando el ave solo con anillamientos y observaciones generales luego en color en colores claros es decir naranja rojo verde y amarillo son las rutas de desplazamiento durante la temporada de octubre y los azules azul oscuro celeste más claro son las rutas de retorno en primavera como fueron las variaciones y en qué momento ocurre o están ocurriendo las migraciones dependiendo de las fechas y por localidad todo les dejo en el video las 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 citas de los trabajos para aquellos que lo quieran chequear luego a la derecha con nuestra especie Sertionis bardic o el esta especie en español no sé cómo se cómo se llama debería ser como un pajarito de pastizales de bird pero lo interesante de este trabajo es que estudiaron a través de observaciones de capturas cómo el clima modelando variables climáticas podía predecir las olas de desplazamiento de estas aves y cómo por ejemplo el lugar en los que ellos se encontrarían más favorecidos se va desplazando por ejemplo quiero explicar un poco más en septiembre y octubre lo que vemos es un gran círculo verde arriba representa el área de reproducción y el círculo verde abajo el área de invernada observamos que hay un pequeño manchón azul en el mapa de septiembre a nivel central y hay algunos puntos asociados luego en octubre vemos que esa mancha de color azul que se vuelve más oscura a nivel que a medida que se vuelve más oscuro más idóneo es el hábitat donde probablemente se va a ver esta ave desplazándose entonces vemos que el nicho climático de esta ave se va haciendo o desplazando hacia las áreas de invernada durante su migración de otoño es decir el nicho microclimático en septiembre estaba en las áreas de reproducción pero ahora se empieza a extender hacia el norte de México y lo contrario ocurre en la migración de retorno de primavera vemos que el nicho climático va bajando hacia México hacia noviembre y luego cuando toca regresar ese nicho climático vuelve a aparecer de manera idónea en abril en las áreas de reproducción entonces vemos como la complejidad del ambiente de las variables que buscan particularmente estas especies que dependen de los pastizales probablemente las lluvias que generan una gran biomasa de insectos es importante para describir las rutas y cotejar porque las aves se están desplazando por esos lugares no solamente a nivel geográfico sino por estos otros factores como temperatura lluvia en general también tenemos estas dos especies Alcalidris mauris y Prognesubis en el ejemplo de la izquierda tenemos un estudio de isótopos que se hizo en una cantidad de lugares que fueron muestreados para determinar cómo esta ave que tiene principalmente sus áreas de reproducción en Alaska es capaz de ir al Caribe al Golfo de México y por toda la costa pacífica hasta Perú y es interesante que de un área de restringida tan restringida como Alaska donde se reproduce pueda luego dispersarse a las líneas costeras tanto en el Atlántico Caribe y en el Pacífico al lado derecho tenemos Prognesubis la golondrina purpúrea que fue marcada con geolocalizadores que determinaron dependiendo del lugar donde se reproduce y vemos el mapa en Estados Unidos donde fueron colectados y marcados estos individuos el lugar a donde emigra es interesante que las poblaciones del este comparten del este de Estados Unidos comparten áreas de invernada y también me parece interesante la parte A el mapa número A donde aparece una especie que fue un individuo que fue marcado casi en Canadá y es el que más lejos llegó en Brasil entonces es contrastante las estrategias que ellos como individuo están utilizando y cómo podemos ir ubicando este proceso tan dinámico este año también estamos muy contentos de tener a un migratorio del sur exclusivo del sur en la parte sur de América existe también un complejo migratorio de aves que se reproducen en las zonas australes como Chile Argentina y que luego migran hacia el Ecuador y es el caso de Tirano Sabana que tiene unas subpoblaciones que se reproducen en estos lugares y luego realizan esos recorridos hacia Colombia Venezuela y el norte de Brasil cada año cuando es el invierno en las zonas donde se reproduce ese estudio fue determinado con geolocalizadores de luz también que fueron luego colectados nuevamente en en sus áreas de cría en el lado derecho tenemos el ejemplo de lo que puede representar la colaboración de un gran grupo de personas en un gran área de distribución como son las colaboraciones de estos mapas a partir de las observaciones que la gente registra en Iber y aquí vemos cardenina canadense una de nuestras especies vocales con una reproducción bastante restringida al bosque boreal en Norteamérica y Canadá esa parte verde que corresponde a las áreas de tránsito y las partes azules al fondo al sur corresponden las áreas de Invernal igualmente gracias a la colaboración de compartirlas con las observaciones de todos finalmente estos dos ejemplos externa paradisia paradisia que es la especie con la migración más larga del mundo también se reproduce en el círculo polar ártico pero su migración va hacia la Antártida a través de una ruta compleja que cruza el Pacífico cruza el Atlántico y luego se dispersa en esta parte del polo sur en donde inverno por dos o tres meses y luego regresa a reproducirse cada año al norte este mapa colaborativo de todas las poblaciones a nivel mundial lo pueden encontrar en ese trabajo de Thomas Alestran en 2019 que comparó las observaciones hechas por marinos y lo que resultó de seguir a las aves con dispositivos finalmente también tenemos a los patos a la acuta capaz de llevar los satélites en tiempo real y en este trabajo se siguió a varios individuos a lo largo de un gradiente en Estados Unidos Alaska y Canadá y se determinó cuáles eran las rutas que estas seguían y cómo en algunos puntos de la geografía individuos que fueron marcados en el Gran Lago con respecto por ejemplo a otros que fueron marcados en Alaska se encontraron o sea entonces hay puntos donde poblaciones de distintos orígenes se encuentran y es importante para establecer los planes de conservación ok finalmente los invito a todos a utilizar esta información y crear nuevas estrategias para comunicar en nuestros próximos eventos en Latinoamérica en el Día Mundial de las Aves Migratorias las ideas son diversas entretenidas sabemos que el DIMAN es un llamado a acción así que por favor incluyan todas las aristas posibles en sus actividades venideras como involucrar a las culturas a la educación el arte a las personas de todos los niveles a acercarse a la naturaleza y a tomar acciones simples a favor de las Aves multiplicando nuestras voces por la conservación de las de las aves en todo el mundo entonces muchas gracias por favor si tienen alguna pregunta me gustaría escucharlos a todos que les pareció voy a leer acá lo que lo que han escrito esta presentación va a estar disponible y el pdf también va a estar disponible para todos y lo puedan replicar en sus actividades ya sean a través de los webinars o cuando podamos regresar a los festivales en persona puedan ser un recurso disponible para todos entonces voy a empezar a leer por acá saludos Carlos desde Tepic Nayarit saludos gusto que siempre estés con nosotros Morelia también se escucha bien Coral Agustina dice acá todo bien gracias en Uruguay tenemos San Mondramos Humerales y le decimos chingoloses amarillas el género nuevo Sertioides no está acá en Uruguay ciertamente no está y antes Bardi también era parte de Amondramos también entonces a lo mejor sucedió algo por temas del neotrópico y el neártico que quizás establecieron diferencias genéticas lo suficientes para que no estén en el género no lo sé muy bien Miguel si vamos a compartir la presentación podrías explicar un poco más la técnica de isótopos claro que sí vamos a echar un poco para atrás porque a lo mejor no se entendió bien bueno los isótopos están en todas partes existen varios tipos de isótopos que se utilizan para marcar para seguir a las aves en especial los de carbono los de hidrógeno han sido frecuentemente utilizados porque la lluvia cuando ocurre a nivel de latitud varía es decir la lluvia que ocurre en Alaska tiene una composición isotópica la lluvia que ocurre en Canadá tiene otra composición y así cada una de las franjas latitudinales tiene una composición única cuando las aves se alimentan de insectos o beben agua y esos esos isótopos son incorporados al cuerpo y luego cuando el ave crece la pluma hace antes de emigrar muchas aves cambian sus plumas en los lugares donde nacen o los lugares donde están antes de partir entonces esa pluma queda con un código que viene siendo los isótopos estos isótopos como les recalqué son casi que únicos por región ahora cuando un ave vuela tan lejos de sus áreas donde creció la pluma yo puedo tomar una parte de esa pluma analizar cuál es la calidad del isótopo que tiene y compararlo con estándares de isótopos que ya están establecidos en el mundo particularmente en Norteamérica está muy bien hecho en otros lugares no tanto pero es como hacer un match si mi ave tiene este isótopo en la pluma qué región geográfica presenta esta misma composición isotópica y por eso es un gradiente la lluvia no es estática en un lugar sabemos que es un lugar amplio por eso los mapas de estimación son tienen un intervalo de confianza por eso tenemos 5 10 20 15 75 90 95 espero que con eso haya quedado un poco más claro la pregunta igual también puedes leer ese trabajo y Hobson es el investigador que estableció esta técnica en el estudio de las aves así que también te va a ayudar mucho hola hola Anaís hola Anaís mucho gusto saludos por allá en Bolivia espero que nos podamos hablar pronto para organizar las actividades en octubre Silvia muchas gracias espero que te haya gustado Vanessa dice Moobband es una herramienta interesante para realizar estudios ¿tienes alguna experiencia de uso de esta herramienta qué opiniones tienes al respecto saludos Moobband es un depósito de de datos de libre acceso ellos ellos pueden establecer colaboraciones con investigadores para seguir a las aves pero también sirven como herramienta educativa a a los grupos de de conservación porque generan mapas generan informaciones casi en tiempo real que podemos utilizar quizás en una clase cuando estamos con los niños mostrar la ruta de un ave en tiempo real siempre es muy interesante tienes que es 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 bastante nutrida esa página web así que lo que lo que hay que hacer lo que les recomiendo es explorarla a ver tenemos por acá también Agustina a lo que me parece muy interesante exactamente también pasa con tiranosabana Agustina tiranosabana es una especie que está desde Centroamérica hasta el sur pero solo las poblaciones del sur son capaces de emigrar Carlos Villar dice las migraciones se están modificando por la pérdida y modificación del hábitat por supuesto también los cambios en el clima hay estudios donde se vean estos cambios en algunas especies como calidris maduro hay estudios de exploración de escenarios frente a cambios climáticos desastrosos favorables pero son modelos todo depende en última instancia del trabajo que hacemos como educadores y como investigadores en ayudar a seguir protegiendo esas áreas que las aves necesitan año tras año y es interesante lo que dice es que si las migraciones están constantemente modificándose conozco de un ejemplo de la migra de la golondrina de horqueta hirundo rústica esta especie principalmente era migradora de norteamérica es decir iba de norteamérica al sur pero algunas poblaciones luego y en eso y estoy hablando en años recientes establecieron nidos en suramérica y seguir a estas poblaciones que habían estado migrando que habían estado estableciendo cría en suramérica abrió una nueva línea de posibilidades para estudiar a la migración y es que estas poblaciones que ahora están criando en el sur migran también pero no migran de retorno al norte sino que migran parcialmente y es interesante como también no solamente el fenómeno de la expansión urbana porque está muy asociada a las áreas urbanas todo el mundo conoce la golondrina de horqueta la golondrina colorquillada la golondrina cola de tijera no sé cómo la llame pero hirundo rústica está en todo el mundo y es también por su asociación con los humanos y Carlos Villar dice en los análisis de cimiento de las aves se ha demostrado que existen las especies que cambian sus patrones reproductivos por ejemplo que se producen si es lo que te acabo de decir Carlos se llama pirronota hirundo rústica y otra especie también la golondrina de cliff swallow es pirronota pirronota creo que es el nombre científico ella también está haciendo algo similar está cambiando sus áreas de reproducción y su dinámica de migración está al opuesto y es interesante seguir todos esos ejemplos ahora ok muchas gracias a todos por sus preguntas veo que les gustó mucho la presentación veo que también fue interesante para todos espero que todos lo puedan multiplicar ah puedo colocar acá 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 mismo el en handouts donde está voy a colocar aquí mismo la presentación si encuentro donde hacerlo si no lo puedo compartir con todos en la página web de recursos va a estar disponible si no no consigo donde compartir el documento pero lo voy a se los voy a dejar llegar a todos tengo aquí el correo de todos asociados a los que asistieron y les puedo mandar el correo con la presentación que no 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 Gracias por ver el video